El robo fue con arma de fuego, eso más o menos fueron siendo como las once y media. Se llevó un bolso de vele, se llevó una mochila anaranjada como con café. En la mochila iba un celular y 400 mil pesos en efectivo. En el celular de la propietaria, de acá de la propietaria del spa, llevaba un celular que estaba aluado más o menos como en un millón de pesos. Llevaba 450 mil pesos dentro del celular. Y de otro cliente que también se le robaron el celular, él sí tenía una 30, una 30, un Samsung, una 30. Él me dijo que le había costado 800 mil pesos. Entonces, eso más o menos y las prensas que están avaladas como en cuatro millones de pesos. Y el dinero en efectivo que se robaron más o menos fue como un millón de pesos, más los celulares y la colonia que se llevó también el señor en el bolso de vele del cliente que estaba acá.